La polémica creación de un cuerpo policíaco especial cuyos elementos serán rentados a empresarios y bancos, tal y como funcionan actualmente los cuerpos de seguridad privada, aunque con permisos para aportar armamento y con capacitación dada por el Estado, fue aprobada por el Congreso de Quintana Roo con 15 votos a favor y 10 en contra. Cabe señalar que aquellos diputados que votaron en contra de la denominada Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia están analizando la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo esta decisión porque violenta la Ley de Seguridad Pública. De acuerdo con la propuesta, los elementos de la nueva policía serán rentados hasta en 20 mil pesos cada uno a quien lo solicite siempre y cuando exista una justificación. Los policías especiales podrán prestar servicios a empresas y bancos, pero también a particulares, pero bajo control de la Secretaría de Gobierno, lo cual supondrá un manejo discrecional de este nuevo cuerpo de seguridad. La nueva policía será equipada y capacitada permanentemente para cumplir con altos estándares de seguridad y también podrán prestar servicio de traslado de valores.